Hola, hola a todos los amigos de la revista Bea, yo soy Sebastián Vega Yo soy Matías Vega Yo soy Valentina Ochoa Y la familia Vega Ochoa Castillo está aquí en Disney On Ice ¿Cierto? ¿Mucho frío que va a hacer adentro? ¡Sí! Pero mucha diversión Mucha diversión, ¿y cuál va a ser tu personaje favorito? Vos y Woody ¿Por qué? Porque son muy buenos amigos Porque son muy buenos amigos Porque tú y yo somos buenos amigos Ok, muy bien Y vamos a hacer esta pregunta Que es que no es solamente Yo no traje solamente al niño ¿Cuál es tu personaje favorito? Elsa Amo Frozen ¿Cuál es tu personaje favorito? El mío, el Rey León Bueno, fácil, ¿eh? Y mañana nos vamos a ver el Rey León Oigan, de verdad les mandamos un abrazo muy grande Gracias por la invitación Bueno, saludos Saludos ¡Saludos! ¡Chao! ¡Chao!